hola hola bienvenidos a una nueva clase virtual de aprender el canal número 1 del derecho en el mundo hispano en esta clase vamos a estudiar el trabajo de mujeres esta clase forma parte de nuestro curso gratuito de derecho laboral y si querés tener acceso total a este curso gratuito solamente tienes que suscribirte a mi canal y seguir este enlace que te dejo acá arriba dicho esto vayamos directamente a la clase de hoy la ley de contrato de trabajo le brinda una protección especial a la mujer por el solo hecho de ser mujer esto se debe por un lado a cuestiones culturales que fueron normadas hace varios años y que quizás hoy no tienen mucha vigencia pero siguen estando reguladas por ley y nacieron cuando se consideraba a la mujer como el sexo débil y por otro lado brinda un trato especial por cuestiones naturales y fisiológicas como por ejemplo el hecho de que algunas mujeres pueden llevar durante nueve meses una vida en su vientre entonces la ley de contrato de trabajo a partir del artículo 172 regula de forma especial el contrato de trabajo de mujeres y hay dos tipos de medidas que se han tomado para proteger a la mujer en el marco del contrato de trabajo por un lado vamos a encontrar prohibiciones y por otro lado vamos a encontrar protecciones para la mujer con respecto a la prohibición existe por un lado la prohibición de trabajo a domicilio y por otro lado la prohibición de la realización de tareas insalubres riesgosas o penosas esto implica que por un lado está prohibido encargarle la ejecución de trabajos a domicilio a mujeres ocupadas en algún local u otra dependencia de la empresa y por otro lado que está prohibido ocupar a mujeres en trabajos que revistan este carácter penoso peligroso o insalubre existe una reglamentación que determina cuáles son las industrias comprendidas en esta prohibición antiguamente también existía la prohibición de realización de trabajo nocturno pero esto ya fue derogado y con respecto a la protección que brinda la ley de contrato de trabajo encontramos por un lado la protección por maternidad y por otro lado la protección por matrimonio vamos a comenzar hablando sobre la protección por maternidad esta protección especial que se le brinda a la mujer en el caso de la maternidad tiene su razón de ser en que el empleador podría intentar despedir a la mujer por su nuevo estado porque este nuevo estado implica períodos de ausencia durante el embarazo e incluso después del embarazo una vez que nazca el bebé y ante esta condición la ley adopta distintas medidas para proteger a la mujer en primer lugar la prohibición de trabajar porque el artículo 177 prohíbe el trabajo del personal femenino durante los 45 días anteriores al parto y hasta 45 días después del parto es decir que en total la trabajadora tiene una licencia por embarazo de 90 días para acceder a este beneficio la trabajadora tiene que notificar al empleador en forma fehaciente de su embarazo y también debe notificar al empleador la fecha probable de parto obviamente en esta notificación debe acompañar el certificado médico correspondiente durante todo este periodo la trabajadora va a conservar su empleo y va a seguir percibiendo las asignaciones que le correspondan más las que confieren los sistemas de seguridad social y también va a tener garantizada la estabilidad en el empleo este derecho se adquiere a partir del momento en que la trabajadora practica la notificación a la que hacía mención hace algún instante ahora bien como lo decía recién esta licencia de 90 días la ley establece que son 45 días antes del parto y 45 días después del parto pero existe la posibilidad de que la trabajadora se tome la licencia solamente 30 días antes del parto y 60 días después lo cual totaliza también 90 días en segundo lugar dentro de la protección por maternidad también encontramos a la conservación de empleo porque la trabajadora que notificó en forma fehaciente al empleador sobre su estado va a poder cobrar la remuneración a pesar de no trabajar y como lo decía recién también va a cobrar las asignaciones correspondientes por maternidad que otorga el sistema de seguridad social también dentro de la protección por maternidad encontramos el derecho a la estabilidad laboral y esta protección no es una estabilidad absoluta como tienen los trabajadores de la administración pública quienes no pueden ser despedidos sin justa causa pero en el ámbito privado es una de las estabilidades que más protección brinda y se relaciona con una presunción que hace la ley de que durante los siete meses y medio antes del parto y los siete meses y medio después del parto si la trabajadora es despedida sin causa justificada se presume que la causa de su despido es la maternidad entonces en este caso el empleador además de pagarle la indemnización común que determina el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo le va a tener que pagar un año de remuneraciones es decir 13 salarios los 12 meses del año más los dos medios salarios que conforman el aguinaldo esta estabilidad se adquiere en tanto y en cuanto la trabajadora haya notificado en forma fehaciente de su estado al empleador también dentro de la protección por maternidad encontramos a los descansos diarios por lactancia porque una vez que nace el menor y una vez que se han vencido los plazos de licencia que veíamos recién la trabajadora va a tener en la jornada laboral dos descansos diarios de media hora cada uno para poder amamantar a su hijo esta protección se le otorga por un plazo de un año a menos que por prescripción médica el hijo necesite más tiempo de amamantamiento y finalmente encontramos al estado de excedencia porque una vez que se han vencido los plazos de licencia la trabajadora va a tener distintas opciones en primer lugar puede continuar trabajando y esto lo va a hacer en las mismas condiciones que lo hacía antes del parto en segundo lugar la trabajadora una vez que da a luz y que vencen estos plazos tiene la opción de renunciar es decir de rescindir el contrato y en caso de hacerlo a diferencia del resto de los trabajadores va a tener una compensación que es el 25 por ciento de lo que le correspondería por una indemnización normal del artículo 245 y en tercer lugar tiene la opción de quedar en un período de excedencia no inferior a tres meses ni superior a seis meses y esto qué significa bueno significa que la trabajadora va a extender su licencia pero en esta vez sin goce de sueldo vamos a pasar ahora a estudiar la protección por matrimonio y en este caso al igual que en el caso anterior si la trabajadora avisa en forma fehaciente al empleador que contraerá matrimonio se va a ser acreedora a esta protección por matrimonio que establece la ley y en qué se basa esta protección bueno se basa en una especie de estabilidad donde si el empleador despide a la trabajadora tres meses antes del matrimonio o seis meses después se presume que la ha despedido por haber contraído o por estar a punto de contraer matrimonio entonces el empleador va a tener que indemnizar a la trabajadora de la misma manera que para la protección por maternidad y esto qué quiere decir que en caso de incumplimiento de esta prohibición el empleador va a abonar una indemnización equivalente a un año de remuneraciones que se acumula a la establecida en el artículo 245 de esta manera llegamos al final de la clase de hoy esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario como te lo adelanté cuando iniciamos este vídeo todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes en el primer comentario te dejo también un link para que si podés nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes de los estudiantes